Bueno, un video cortito acerca del comentario de la selección chilena sub-20 frente a Inglaterra que acaba de perder 3-0. Hagamos un breve comentario. Inglaterra era el actual campeón de la Copa, así que el hecho de que haya perdido Chile con Inglaterra 3-0 es algo relativamente esperable. Rendimiento de los jugadores. Llegaron unas 3 veces en todo el partido y ni siquiera tocaron el área rival. Yo creo que el arquero del otro equipo estaba aburrido. Las llegadas fueron con tiros de remate de afuera del área, de media distancia. Darío Osorio, que es como el jugador más experimentado, titular de Universidad de Chile. Digamos que trató de ponerle empeño, pero no fue suficiente. No entendí por qué no estaba Lucas ahí también. Bueno, eso es otra cosa. El arquero de la selección chilena no lo vi mucho tampoco, entrando tanto en acción. Bueno, se vienen otros partidos con Australia y con Marruecos. Esos que son rivales de menor envergadura que Inglaterra. Vamos a esperar si Chile ahí hace algo mejor. En síntesis, perdió contra un rival bueno, muy bueno. Uno de los mejores del mundo, me parece. Digo me parece porque la sub-20 no estoy muy actualizado. Si es de la selección adulta, bueno, también lo es. ¿Le puso empeño o no, Chile? Digamos que le puso empeño, pero no fue suficiente ni siquiera para el descuento. Jugó mal, pero bueno, queda bastante campeonato todavía. En este me parece cuadrangular. Así que hay que seguir viéndolo. Después, como dije, toca Marruecos y toca... Toca Australia, que son rivales que son más parejos ya. Así que eso. También vienen algunos amistosos de la selección chilena. Y eso. 3-0 Chile. Igual, obviamente, no es buen resultado. Pero vamos de todas formas. Chi, chi, chi. Le, le, le. Viva Chile.